El propósito de este encuentro es el que sumemos esfuerzos, voluntades, para hacerle frente a un desafío que se nos presenta, el de la inflación. Estamos saliendo de la pandemia que nos causó mucho daño, no sólo en lo material, sino en pérdidas de vidas humanas. Nos dolió mucho y salimos, a pesar de los pesares, porque nos unimos todos los mexicanos. Ayer decía yo y lo repetí en Monterrey y en Guadalajara, de que gracias a nuestro pueblo, a sus costumbres, sus tradiciones, podemos enfrentar calamidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Impulsar la producción de autoconsumo. No, no es sólo la producción de mercado para satisfacer el mercado interno. Primero, que la gente tenga su maíz, su frijol, que con ese maíz pueda darle de comer a las gallinas y sus animales de patio, la economía campesina, que es muy importante y que se fue abandonando. Bueno, nosotros vamos a acercarles los apoyos, los que están trabajando en Sembrando Vida. Si están sembrando árboles, maderables, bueno, ahora ahí en medio, intercalado, maíz, si se puede. Estamos hablando de un millón de hectáreas en el programa Sembrando Vida y más de 400 mil sembradoras y sembradores. Entonces, eso puede ayudar mucho. Y en las orillas y todos los espacios, sembrar para el autoconsumo. Y también tenemos que ponernos de acuerdo, ya les vamos a informar, porque vamos a echar a andar un plan que nos lleve a aumentar la producción sin dañar el suelo. Esta es campaña permanente, campaña para producir lo que consumimos. Tenemos una campaña de producción para el autoconsumo y vamos ayudando. Porque necesitamos apoyar a todos para impulsar la actividad productiva del campo. Lo venimos haciendo desde el principio del gobierno, pero ahora es urgente. Por eso, yo vengo a convocarles para que entre todos ayudemos y podamos aumentar la producción. Que todos los que trabajamos en el medio rural, hagamos conciencia. Vamos a editar un folleto, una historieta sencilla, que la vamos a distribuir casa por casa a todos los productores del campo, explicando esta situación y convocándolos para que sembremos. La inflación perjudica mucho, porque aunque se tenga más ingresos, cuestan más las mercancías y llega la inflación a nulificar el ingreso. Es nada más para tener una idea del daño que hace la inflación. Porque podemos tener más ingresos, pero hay que pagar más por lo que consumimos. Es un impuesto terrible que afecta más a los pobres, a la gente humilde. Luchar contra la inflación es enfrentar a la pobreza, es garantizar que el ingreso le rinda más. Fortalecer el poder de compra de nuestro pueblo, para eso es la lucha contra la inflación. Entonces, ahora hay inflación en todo el mundo, porque se afectaron las llamadas cadenas de producción, no hay fertilizantes suficientes, no hay alimentos o están aumentando los precios de los alimentos, ha aumentado muchísimo el precio de la energía, ha aumentado el precio del transporte marítimo. Bueno, ¿cuál es la lección que nos deja todo esto? Bueno, que debemos de procurar producir lo que consumimos, no depender del extranjero. Lo mejor es producir en México lo que consumimos, alimentos y energéticos. Esa es la lección, de modo que tenemos que ir a la autosuficiencia alimentaria, para no depender del extranjero en nuestros alimentos, en nuestras materias primas. Ya se está hablando con productores, con comerciantes, los grandes distribuidores de alimentos. Ya se logró que no aumenten los precios de una canasta básica, que se va a poder comprar a un precio justo, ya suscribimos este acuerdo. Y lo que es maíz, frijol, arroz, azúcar, atún, jardina, 24 productos, alimentos básicos, van a estar con precios justos. No voy a usar la palabra, el término de control de precios. No, porque lo logramos de manera voluntaria. Participaron los grandes productores y los grandes distribuidores. Estamos ya revisando cómo vamos a apoyar con los fertilizantes, porque también eso se fue a las nubes. Y tenemos que combinar el fertilizante orgánico con este fertilizante que es el que más se usa para la producción en el campo. Entonces, estamos ya viendo cómo vamos a hacer llegar el fertilizante. Vamos a mantener los precios de garantía. Maíz, 6 mil 438 pesos la tonelada, precios de garantía. Ahora están pagando más por lo que estoy hablando, de que está escaseando el maíz. El frijol, precio de garantía, porque hoy dije en Veracruz 14 mil, no, son 16 mil pesos la tonelada. Cuando empezamos, el precio de garantía del frijol era 6 pesos, ahora está en 16. Y puede ser que no nos vendan ni el maíz ni el frijol, porque se los paguen más caro o a mejor precio. Tanto el maíz como el frijol. Pero vamos a mantener el precio de garantía, porque si lo quitamos, entonces los coyotes son muy ventajosos. Y van a querer pagar menos y afectar al productor. Entonces, vamos a mantener estos precios de garantía. También otra acción es que mientras no tengamos autosuficiencia alimentaria, estamos quitando los aranceles, los impuestos, para que el que quiera vender en México alimentos básicos, pueda venderlos en el país a precios bajos, sin que tengan que pagar impuestos. Entonces, nosotros vamos a seguir impulsando el desarrollo del país, el desarrollo independiente. Y lo vamos a seguir haciendo con los trabajadores, con los obreros, con los profesionales, con todos los mexicanos.